Ah Bienvenidos amigos a seguridad vial total. El día de hoy vamos a hablar de ley de seguridad vial. Los dejo con Emanuel Barrera Baños de Automex. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias Virgilio. Bueno amigos hoy el día de hoy quiero darles una buena noticia. Hemos pasado tiempos difíciles a nivel mundial y también en nuestro país pero algo muy importante que tenemos que difundir es que durante estas semanas la reforma constitucional al derecho a la movilidad se está logrando. Ya estamos casi al cien por ciento para que salga públicamente en la Gaceta Oficial de la Nación. Pero bueno vamos un poquito a qué nos referimos a la reforma constitucional. A lo siguiente tiene cinco cinco objetivos, cinco razones por la cual este este derecho a la movilidad va a ver cambios. El primero es que se reduzca las lesiones, muertes y costos. Ese es uno de los principios o el eje principal en el cual esta reforma nos va a generar que se reduzca todo esto. También reconocer el derecho humano a la movilidad, a la constitución para que todas las entidades federativas lo lleven de la mano. Los tres gobiernos van a llevar esta ley general y la tienen que implementar en sus estados y sus municipios. También el cuarto principio es que México tiene un compromiso a nivel mundial con la ONU, que tenemos que reducir los siniestros viales, que es el de señas de acción para la seguridad vial. Y esta reforma va a generar que tengamos esas leyes generales en nuestro país. Y por último, el derecho a la movilidad nos va a dar esas condiciones de tener una seguridad vial, una accesibilidad, una eficiencia, una sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Esta reforma nos va a ayudar a tener esas leyes de movilidad y de seguridad vial para esos cambios que queremos en nuestro país, porque el antecedente es que 16 mil personas, 16 mil personas mueren cada año en nuestro país. Lo cual, si lo dividimos por día, 44 personas no llegan a casa, 44 personas por un siniestro vial, lo cual se pueden evitar. También, causa de muerte, es la causa de muerte a nivel nacional, por atrás de la diabetes, por atrás de las cardiovasculares y detrás del cáncer. Y es la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Entonces, estas leyes nos van a ayudar a reformar todo, toda la seguridad vial para salvar vidas. Ahora, ¿cuál ha sido el proceso durante estos meses? Porque este trabajo, somos más de 24 ACES, organizaciones civiles que hemos trabajado durante cinco años para impulsar con nuestro gobierno en Senado, en Cámara de Diputados, este cambio. Pero ya se han dado pasos gigantescos y también pasos sólidos, en lo cual, este, en la fecha del 11 de febrero, esta reforma constitucional, la aprobó la Cámara de Senados. Y apenas el 14 de octubre, 351 votos, de manera unánime, la Cámara de Diputados Federal, también lo aprobó. Y ahorita estamos en el tercer paso para que sea una realidad. En cada gobierno estatal o cada Cámara de Diputados estatales, se está votando y hemos logrado grandes avances. Este, se ha aprobado, hasta el momento, se ha aprobado más de 24 estados y todos han sido de manera unánime para salvar vidas. Ahora, logrando estos tres, estas aprobaciones, después de la, del, de sacar a lo, en la Gaceta Oficial, la publicación de esta reforma, se tiene 180 días para que se apruebe la ley general de seguridad vial y de movilidad. ¿Y a qué se refiere la ley general de seguridad vial? Bueno, se trabaja en cinco pilares. Esos cinco pilares, igual que el plan general de la ONU de seguridad vial, nos estamos basando. En el primero es el observatorio de seguridad vial, que tengamos en México una entidad donde pueda administrar todo el tema de seguridad vial. Tener mejor infraestructura vial, una normativa más rígida que pueda salvar también vidas. Autos seguros, usuarios seguros. ¿Cuántas veces hemos visto que los autos que se ensamblan en México no se quedan? Y muchos autos austeros tenemos todavía en nuestro mercado, lo cual también quita vidas. Y no, podemos tener buenos autos. Usuarios seguros, que haya una formación vial en todos los usuarios, tantos listas, peatones, conductores. En muchos estados en nuestro país, las licencias de conducir nada más cumples con ciertos requisitos. Y esos requisitos haces tu pago y ni siquiera te preguntan si sabes manejar. También tener una atención médica, porque los primeros minutos son vitales. Son vitales para que la gente pueda sobrevivir en un siniestro vial. Y cuántas veces hemos escuchado que tardan horas en llegar. Y bueno, también una agencia nacional en seguridad vial, entre otras cosas. Y pues queremos agradecer tanto al Senado como como los diputados y en cada estado esta aprobación de esta reforma constitucional. Esos son grandes rasgos que traemos ahora en Automex. Y queremos cerrar con lo siguiente. Por favor, Virgilio. Muchas gracias, Manuel. Pues lo más importante es esto que los diputados, nuestros legisladores, senadores, están poniendo ya atención en esta materia que es de seguridad vial, el derecho a la movilidad, y de manera unánime. O sea, no hay color de partidos, sino que ya se hizo conciencia. Y esto es multifactorial. Entonces, un factor muy importante es que haya una buena legislación. Y ya lo ya se está consiguiendo. Tenemos un atraso en legislaciones y comparamos con otros países europeos de más de 30 años. Pero lo importante es que ya se está teniendo y este en todo México. Para que digamos se garantice que todo el país vaya en un rumbo de mejora continua en esta materia. Y no que haya como llamaradas de petate, ¿no? Que de repente un gobernador le pone ganas a esto y luego llega otro gobernador y lo quita. Y luego llega un presidente municipal y sí lo hace y luego el otro no. Entonces, esta esta ley va a ser una ley general que va a dar lineamientos para todo el país, a su largo y a su ancho, para que vaya en el mismo camino y para, al final, pues salvar vidas, ¿verdad? Que es nuestro objetivo. Entonces, bueno, desde Automex, desde Seguridad Vial Total, les queremos dejar este mensaje. Con la educación, con la capacitación que se tiene en los conductores nobles, nosotros contribuimos en esta cadena de salvar vidas. Y bueno, los dejamos. Gracias, Emanuel. Muy buen, muy buena exposición. Gracias, Virgilio. Muchas gracias y estamos al servicio. Podemos.